Toda la información en Agenda al Día. Y sigue pendiente de la pavimentación y del desarrollo de las escuelas, de todo lo que es progreso en Escuela Nato, de Rupert Carrillo. Muy buenas tardes. Bueno, pero parece que esta es una buena fiesta, la reconciliación, la paz y la amistad. Buenas tardes. Besos con alegría, con entusiasmo. Al igual que hace dos años en este recinto, se llama la victoria del partido de la U. Hoy se hace presente el partido de la U, con sus senadores de la República, con su gobernador, con su representante de la Cámara, con sus diputados, con sus concejales, alcaldes, concejales, con toda la diligencia de Norte de Santander, para decirle sí a la paz. Yo quiero saludarle a la bienvenida a mi viejo, a Norte de Santander, al presidente del Senado de la República, al senador Mauricio Vizcaro, para que le pido un fuerte aplauso. Quiero saludar al senador, también Guillermo More, igualmente, a quien le pido que le demos un fuerte aplauso. Y el siguiente aplauso es para el hombre que atiende las comunidades, que quieren los presidentes de Junta de Acción Comunal, que quiere la gente, al gobernador del pueblo, William Iñamizario Armado. Saludo, especialmente también para la primera dama del departamento, a la autora Cecilia Soberto de Iñamizario, al presidente de la Asociación de Alcaldes, a Diego González, a Inmaculada Nubia, a Rona Sánchez, al alcalde Cecilia Soberto de Iñamizario Armado, a todos los amigos que nos acompañan en los patios del Zulia, de Vita y Rosario. Hace un momento veníamos con el gobernador y preguntábamos quién era el de las camisetas rojas, y ellos son los amigos de Puerto Santander. En fin, saludar a todas las delegaciones, a todos los amigos que vienen a los 40 municipios y que quieren que la violencia que hemos vivido en este municipio, en este territorio de Norte de Santander, el próximo 2 de octubre, les damos sea la paz y no la guerra. Hoy, para mí, como representante a la Cámara, como hombre de provincia, que hemos tenido que vivir la violencia, hoy queremos decirle a todos ustedes que se vuelvan multiplicadores el próximo 2 de octubre, donde vamos a decir a Colombia y a Cámara de Santander, a esta hora, dentro de todas las semanas, que Colombia va a vivir en paz. Ya no más madres llorando a sus hijos, ya no más secuestros, ya no más inocentes expuestos a la violencia, vamos a hacer la paz con la paz. El próximo 26 de septiembre, estaremos acompañando al presidente de la República de Cartagena, donde estaremos firmando la paz. Y el próximo 2 de octubre, los colombianos, estaremos representando sus acuerdos, diciéndole a todos que se hace la violencia y que venga la paz para las futuras generaciones. Por eso, voy a decirles que me acompañen con un IVA, con un IVA que se escuche en toda Colombia. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! Muchas gracias para todos. Toda la información en agendaldía.net ¡Sí!